hola churpeja cómo va si es un nuevo está manda rubber bandit ya ves este es un nuevo juego lo diré a ver de diversión casual de diversión casual de física y de peleas callejeras que salió en diciembre de 2021 que nosotros vamos a poderlo disfrutar un ratito aquí todos juntos en el canal gracias a los chicos de flashbulb así que de verdad muchas gracias yo voy a contar un poquito de qué va este rubber bandit es un party game para hasta cuatro jugadores está divertido que debería ser un delito y si con tres modos de juego trepidantes debería robar pelear y correr hasta la línea de meta quien se lleve 15 y se lleve más botín ganas vale que se lleva botín ganas así que como digo un juego así rollo hacer el gilipollas de robar de pegarle tortas a los colegas eso sí yo lo voy a jugar individual porque no conozco a nadie que lo tenga la que voy a instalar la caos de abril la musiquita la puesto súper bajita espero que en youtube no me digan nada por el tema del copy a ver un segundín que quite esto porque no sé por qué lo tengo que poner en modo ventana en modo ventana no sé por qué se buguea y la vamos un ratito aquí todo junto en el canal aquí pone rayas favoritos rojo dorado plátano dorado arco iris cometa dorado rayas dorado cometa rugido rojo me voy a quedar con el plátano jugar a ver para jugar dice jugar en línea o sin conexión sin conexión porque no tengo ganas de con qué jugar a ver atacar saltar coger lanzar a ver moverse moverse saltar lanzar y coger continuar y por qué somos dos como atraco agarrar porque somos dos y yo solo soy uno no entiendo esto me parece a mí que se ha bugueado a ver volver al menú sí se ha bugueado tío somos dos y deberíamos ser solo uno jugar jugar en línea unirse con código jugar sin conexión pero por qué somos dos tu nivel no cambiará cuando juegues con amigos agarrar no entiendo nada de atacar espacio por unir porque le doy al botón y se cambia solo no entiendo nada de atraco esto que es agarrar se ha cambiado el modo de juego modo de juego con tiendas derriba a todo el mundo y se le dice el único ladrón en pie agarrar el primero sobrevivir tres rondas y seguir de pronto con seis botines puede ser una buena tal pero por qué hay dos no lo entiendo por qué hay dos no entiendo por qué hay dos es que no entiendo por qué hay dos volver al menú sí esto está bugueado tío o sea si le das a jugar solo se buguea he conectado un mando de o sea he quitado el mando a ver qué pasa jugar sin conexión estaba bugueado tío estaba bugueado estábamos jugando dos porque tenía un mando conectado a ver nos sigue 21 del botín gana o sea si conecta un mando se buguea si conecta un mando se buguea entrada botín aeropuerto puerto generatorio no no lo que tenemos que hacer aquí a ver podemos saltar o hacer algo si por qué se cae el pavo tío hay una metralleta o algo no puedo coger la metralladora puerta abierta Aeropuerto fuerte giratorio Pues si no hemos hecho nada ¿Qué coño es, tío? Mi padre me dijo una vez Y yo no sé qué Entrada, botín Oye, del bote por aquí Golpearlo Entrada ¿Me tengo que llegar hasta los cofres y abrirlos? Vale, pega el puñetazo y le quita las cadenas Y te lleva a la parta, ¿no? Hay un ternero despistado Le coge por el rabo y sale disparado Entra en el banco y sale forrado No nos hagan daño Oye, voy a estar, me lo llevo todo Eh, mi barca Hay quien maneja mi barca Que me caigo al agua Que a la deriva me lleva Pero ¿por qué no salta la barca? Vaya mandanga De la buena Tío, de verdad, me quiero pirar Ya está Y este juego es raro de cojones Te lo digo, eh Si conectas el mando Se buguea Si conectas el mando Se buguea y dice que hay dos personas Mentira Cruzada en el cruce ¿Cómo? Botín Es farola Botín, botín Tengo que atracar los cajeros automáticos, ¿no? Vale, pues me llevo la pasta de los cajeros automáticos Me atropello al coche Secar los billetes ¿Qué tal? ¿Vamos, baracho? Vale, me llevo los billetazos Puerta de abierta Sí, puerta de abierta Espérate que termine la traca Vale, ya está Ya tenemos los billetes Nos piramos de aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal, coño? Que me vas a atropellar Puerta de abierta Ahora, como subo yo por ahí Por aquí Vale, me va a atropellar el coche Me parece a mí que se ha quedado bugueado De verdad En serio Pero si me han quitado todos los billetes Bien Llevo la pasta Aquí están los otros fajos de billetes Bien Ahí, ahí está Dentro urbano Venga, va Ahí está, ¿no? Pulsar en el cruce Esto es el rollo Jugar con colegas Y poco más A ver Bien Tengo que llegar hasta ahí Que está la pasta Y la salida O sea, esto es el primero que llegue Y ya está Cero El primero que llega Por la pasta Se pide y ya está Hay una especie de propulsor O algo No sé qué coño es esto Coño, me puedo Ya está La verdad es que luego está mamado ¿Sabes? Rien que a la pasta y te largas Ya está Pues igual con cuatro colegas Bueno, a lo mejor Os tenéis que pegar de torta Porque si no Hay que llevarse la manteca Está fácil Pero 30.000 dólares Bien Cargando escena Dice Camina hacia la izquierda Para volver a prisión Camina a la derecha Para volver a jugar Son otra vez los mismos niveles En serio Ah, no Museo Acerto artístico Salido obstruida ¿Qué escondes ahí? Vale Me ha pegado una pedra a la urna Y me la llevo, ¿no? Con el plátano dorado A ver Vale Me llevo la parta Parta abierta Esto que dice que esconde A ver Esto es una salchicha Oscar Mayer, tío A ver Vale Me llevo la salchicha Y te pego en la cara Vale Esto es una No sé Un torbellino O alguna movida Dame una pedra a esto Esto es una super mega mochila No sé qué coño es esto Una bomba A explotar Me voy Antes de que explote la bomba Con dos cojones Museo de acerto artístico Tiempo de 25 niveles No sé qué Este tipo de juego Como no le metan más niveles nuevos Se muere el juego Está claro A ver Tenemos que robar La cada fuerte, ¿no? A ver Ponemos aquí la bomba A ver si explota la caga fuerte con la bomba Explota, ¿en serio? ¿Por qué no explota? Confía Ah, que tengo que tirar de las palancas para que se abra la puerta A ver, le pegamos a esto Le pegamos a esto, se abre la puerta Me llevo la manteca Siempre hay 10 fajos en todos los niveles O sea, era una palanca para abrir la puerta Otra palanca para poner la pasarela Y ya está, básicamente Está larga y ya está, ¿no? Pues sí, tiene pinta de que sí, tío Vaya castaña, a ver Pues esto, esto y pipa Vamos a le echar presión a la madera por aquí La verdad es que este rubber bandit está guapo, tío Pasa así, jugando en multijugador, imagino que será más divertido Imagino que si le meten más niveles, pues yo que sé El juego mola más Pero como digo, muchas gracias a los chicos de Flatbull Muchas gracias a ellos los hemos podido disfrutar del vídeo Con que sea todos juntos en el canal Ya no sé lo que habrá parecido Si queréis abajo en los comentarios Pero bueno, las vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad por ahí estar ahí Espero que os haya gustado Denle like, suscribiros y no olvidéis comentar ¡November, chicos!